Hola chicos bienvenidos a un nuevo video del canal yo soy Juan Mabel Monte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este sonido traté de recrear el sonido que utiliza Bruno Mars en Versace on the floor así que sin más vamos con el vídeo después de la intro bien chicos comencemos como siempre revisando el panel de control en este caso tenemos ya preactivado el delay y el reverb y un poquito de Chorus tiene dos capas de velocidad el mapeo tiene algunos otros efectos agregados en el script agregamos lo que es el unísono el portamento y el mono legato necesito uno de esos así que bueno vamos a ver un poquito como suena no no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!